Bueno que tal nuevamente, soy Adrián de los Santos de Noticias TV Y bueno pues informándoles, ampliándoles más la información respecto a este caso ocurrido aquí sobre la escuela Rafael Ramírez Urbano Pues bueno, el personal de la Fiscalía ha sido enterado por el agente del Ministerio Público Que sea una funeraria la que se encargue pues, que sea una funeraria la que realice los trámites correspondientes con la familia Es decir, se confirmó pues que la persona ha muerto por causas naturales Y es por ello que le han dado intervención a una funeraria para que ellos se hagan cargo de levantar el cuerpo sin vida del señor Pablo Quien lamentablemente pues falleció aquí en el interior de esta escuela cuando vino a visitar a su familiar En este caso a la persona que se encarga del aseo aquí en todo el plantel educativo aquí Y bueno, es el momento en que una funeraria va a ingresar aquí a la escuela primaria Para hacerse cargo de levantamiento del cuerpo sin vida Es decir, no van a intervenir las autoridades judiciales El asunto va a ser certificado por un médico en este caso Al quedar claro pues de que no hay algún acto de violencia De que la persona murió por causas naturales Y es por ello que va ingresando la carroza fúnebre aquí al plantel educativo Para hacer cargarse del levantamiento del cuerpo sin vida Del señor Identificado pues momentáneamente por sus familiares como Pablo García González Quien era vecino pues de aquí de la colonia Morelos y Pavón Soy Adrián de los Santos de Noticias Pérez Y los dejamos pues con esta imagen de estos hechos Que ocurren aquí en la escuela primaria localizada en la colonia Bobadillo Muy buenos días